Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Respecto a los bloqueos, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, señaló que en la ciudad se respeta tanto el derecho a la manifestación como la defensa de la ciudadanía. Dijo que su gobierno no puede permitir una afectación mayor por los campamentos en reforma. Así lo expresó durante la presentación de la edición 23 del Maratón de la Ciudad de México, donde destacó la importancia de hacer ejercicio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.